¿Qué es la salud renal en los pequeñitos? Gracias por la invitación. A compartir tus conocimientos con el público de La Buena Vida, que tiene necesidad de conocer bastante más acerca de cómo cuidar la salud renal en los niños. Los riñones en los niños van madurando en su función a lo largo del tiempo, es decir, el recién nacido tiene una función renal diferente al bebito que tiene uno a tres años de edad y este a su vez va a ir cambiando hasta que va llegando a la adolescencia. ¿En qué momento ya podemos decir que la función renal de un niño está totalmente madura? Efectivamente, el riñón del niño madura progresivamente y el niño nace aproximadamente con el 20 a 25% de su capacidad funcional renal. Y conforme va madurando en edad, el niño recién a los dos años se asume que llega al 100% de su capacidad funcional renal. Eso significa que a los dos años un niño ya podría manejar todo lo que son excesos de sales en su cuerpo, que tiene una buena filtración. Claro, eso va de la mano a la hora de establecer algún tipo de tratamiento cuando existe algún tipo de problema de salud. Ahora, la filtración es una parte muy importante del riñón pero no es la única función que tiene. Digamos, anemia en la producción de glóbulos rojos, de hemoglobina, ¿también está ligada a un buen funcionamiento renal? Exactamente, el riñón tiene la ventaja de en algunos casos funcionar hasta como coordinador, ya que se interrelaciona con diferentes órganos. Y tú has mencionado uno que es uno de los más importantes, que es el sistema sanguíneo, el sistema hematopoyético, en el cual a través de la nitropoyetina va a permitir la producción o liberación de los róbulos rojos y de esa manera evitar la anemia en los niños. Y es así con otros órganos. Increíble la cantidad de funciones que tiene el riñón. Y a veces, como no da síntomas de enfermedad tempranamente, a veces lo pasamos desapercibido. ¿Cuáles son las enfermedades renales que más frecuentemente se ven en los niños, Mario? Has tocado un punto importante, que es la naturaleza asintomática del problema. Muchos niños, lamentablemente, a veces tienen la enfermedad renal y no desarrollan síntomas. Y a veces hacen el problema en forma tardía. Dentro de las enfermedades renales que con frecuencia se presentan, tenemos las enfermedades, las malformaciones congénitas, las malformaciones estructurales que pueden ser propias del riñón o de la bio urinaria. Recordando que el riñón encaja dentro de un sistema integrado, que son los uretres, la vejiga y la uretra, por donde finalmente se micciona. Y es importante tener en relación, esta relación del riñón con los otros órganos, con la bio urinaria y con los órganos de la economía del cuerpo. Tenemos una llamada a teléfono y que es Janet, que está en Chosica, quiere hacernos una consulta. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Soy su asidua televidente. Muchas gracias, Janet. Buenos días, amigo, en el nefrólogo. Cuéntanos, Janet, por favor. Voy a preguntar acerca de uno de mis hijos que tiene 13 años. Ya. A la edad de 6 años, él tuvo una infección urinaria debido a que me parece que se tocaba mucho, no tomó mucho líquido, en fin, tuvo un problema. Solo una vez presentó esto, fui mucho más cuidadosa en darle más líquidos y todo esto. Ahorita, él tiene 13 años. Ya. Pero tiene desde pequeño, la verdad, la mala costumbre de usar mucho el salero. A todo le echa sal. Si en una comida va acompañada a la papa, él le va echando sal. Ya. Yo tengo que estar sacándole, sacándole el salero. Por otro lado, le encanta la carne. No sé, o sea, y ahora que tiene 13 años, tiene todavía mucho más apetito. No sé hasta qué punto debo darle este tipo de proteína. Ok, ok, ok. En qué punto yo debo ya limitar. Ya. Y también estoy continuamente observando a veces, lo más discretamente que puedo, pero que hace misión a amarillo. Está bien. Entonces, cada vez que veo eso, trato de darle más líquidos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Yanecita. Estate pendiente, por favor, a todo lo que vamos a hablar acerca de los cuidados del riñón y aquellas cosas, aquellos hábitos que podrían producirle mucho daño al riñón para que estés tranquila con tu hijo. Gracias por llamar al programa. La consulta de Yanec me da pie a hacer la traga de esta pregunta. O sea, ¿qué cosa es aquello que generan nuestros hábitos de vida que van a alterar la salud del riñón en el corto o el mediano plazo? Definitivamente. Empecemos por las infecciones urinarias, porque este niño tuvo una a los 6 años y ya está grande, pero hay niños pequeños que hacen infecciones urinarias tempranamente y ahí se asienta la gran cantidad de problemas renales, ¿no? Claro, la señora ha tocado varios puntos que podemos ir denunciando poco a poco. En primer lugar, la infección urinaria es un problema definitivamente que cuando tiene un carácter de recurrencia tiene más riesgo de generar un daño renal que nosotros lo llamamos cicatriz renal. ¿Cualquier infección urinaria o básicamente las febriles? Son las enfermedades, las infecciones urinarias febriles las que tienen más riesgo de generar este tipo de problema. Un daño sobre el riñón. Salvo de que estemos en un escenario de una malformación congénita no detectada, donde la infección urinaria podría pasar silente e ir generando mayor daño al riñón. Entonces, habría que tener en cuenta si ese niño, sobre todo si es un varón, es infrecuente que a esa edad se asume que los varoncitos pueden tener estadísticamente hablando un riesgo de infección urinaria entre los 3 a 6 meses. Si pasamos esa edad y se trata de un varón, deberíamos ser muy minuciosos en la valoración de esa infección urinaria y sobre todo si ha sido febril y sobre todo si tiende a ser recurrente. Y eso habría que ver en el jovencito. El otro aspecto que toca la señora que es un aspecto clave a la hora de establecer los hábitos nutricionales son los hábitos nutricionales que no son adecuados. La ingesta de sal es definitivamente un problema dentro de lo que es fomentar hábitos nutricionales sanos en la familia. Y esto definitivamente le va a generar problemas en el niño, porque la sal tiene que retener agua y esto puede tener otro tipo de consecuencias. Correcto. Ahora, tenemos un Facebook. Vamos a ver qué nos dice. Los niños con histiocitosis tienen más riesgo para hacer enfermedades renales, Fanesaxara. Fanesaxara. Es una enfermedad rarísima, nuestro sitio, si la incidencia es muy, muy baja. Es rarísimo, tenemos poca experiencia en problemas renales, pero definitivamente puede englobar el riñón como parte de la estructura de los daños a diferentes órdenes del sistema. Podría, como esa, podría afectar cualquier cosa. Sí, puede complicar el riñón. Tenemos una llamadita más de Raúl, que está en Jesús María. Raúl, buenos días. Gracias por llamar al programa. Doctor Rojo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Raúl? Tengo una consulta. Tengo mi pequeñito, que tiene 11 años o 11 meses. Lo que sé es que yo tengo, bueno, soy casi matemático. Paro con los cálculos día y noche. Entonces, a ver, que hablamos un poco de las probabilidades, ¿no? Del tema hereditario. Yo, bueno, donde tengo entendido es por una cuestión ya de funciones que mis riñones no asimilan o en todo caso mi organismo no procesa bien algunos alimentos o cristales, ¿no? Y no lo metabolizan y no... ¿Cómo no? Entonces, se generan estos cálculos. Ok. Entonces, ¿qué probabilidades hay que mi hijo pueda heredar esta tendencia? ¿Es necesario que tenga que hacer algún análisis? Cómo no, cómo no, Raúl. Muchísimas gracias por tu consulta. Esto me da pie hacerle también otras preguntas al doctor Encinas. Una de ellas es, además del factor hereditario para los cálculos, ¿qué otros factores hereditarios podrían existir en la enfermedad renal? Esa es una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Qué factores de riesgo existen para que los niños desarrollen enfermedad renal? ¿Y de qué manera podemos prevenir esto, Mario? Bueno, la pregunta es interesante porque efectivamente da pie a hablar de varios aspectos, que es el aspecto hereditario en diferentes enfermedades, que sí se da también en las enfermedades renales. Específicamente, en la pregunta del señor, definitivamente el escenario de mitiasis en la familia va a generar un riesgo mayor de que los niños tengan este tipo, o la descendencia tenga este tipo de problemas. Y lo conveniente acá es tratar de buscar estrategias que lamentablemente no se buscan a tiempo, que es la llamada prevención de enfermedad renal. Si hay factores de riesgo, que es el factor de riesgo hereditario, por ejemplo en los cálculos, y se detecta esto, debería hacerse un estudio al niño. Con un simple examen de orina podría detectarse si existen la presencia de cristales y en un examen de 24 horas podría ver si hay esta tendencia en el caso de este niño específico. El cálculo específico, el ácido úrico. Exacto, lo que se ha mencionado, el cálculo, el oxalato, el ácido úrico, todo lo que podría generar daño en el niño. Y obviamente cuando hay esta tendencia, como lo ha mencionado también el televidente, es fomentar los hábitos nutricionales adecuados que eviten la formación de cálculos en la familia. Hay muchas enfermedades congénitas o genéticas que pueden ser transmitidas de padres a hijos. Tenemos la enfermedad de Alpo, la enfermedad poliquística renal, la enfermedad de Fabry, tenemos el síndrome urímico molítico atípico. O sea, una serie de enfermedades que lamentablemente al tener una carga genética va a finalmente tener un riesgo alto, dependiendo del tipo de enfermedad renal, de transmitir a los hijos. Tenemos una llamada de Maryland y es Julia y quiere hacernos una consulta. ¿Cómo estás Julia? Buenos días. Gracias por llamar nuevamente al programa. Sí, muchas gracias doctor. Siempre ahí molestando. Por favor. Quería hacer una pregunta doctor. Yo que me está escuchando y mi nieta tiene tres años y mi nieta solo le ha enseñado a ordinar en casa. Mi nieta la bus pasaba con su familia y se aguantó todo ese trayecto de ir y venida porque no quería ordinar en ningún sitio. Eso va a traer consecuencias justo. Se aguanta mucho. Mi nieta es tuya que nada más tiene. Ok, Julita. Muchísimas gracias. Estate pendiente, por favor. Hábitos. Y enfermedad renal. ¿Aguantarse la orina hace daño? Definitivamente. Es como aguantarse el estornudo. Claro. Entre los factores de riesgo para generar infecciones urinarias están los hábitos de micción inadecuados. Eso. Siempre que hay una niña o un niño con infección urinaria, lo primero que pregunta la gente es ¿y por qué tuvo infección urinaria? Claro. Definitivamente que la bacteria que ingresa una vez que el niño pasa la etapa neonatal es por vía ascendente. Definitivamente hay factores de riesgo que van a condicionar este riesgo. La higiene incorrecta, el mal hábito de micción, el retener la orina que a veces conlleva a que la niña no miccione completo. Y los hábitos sociales, socioculturales transmitidos de madres a hijas. O sea, madres que están en la calle y tienen necesidad de miccionar y entran a un baño y tienen una niña acostada y resisten a entrar. Definitivamente está dando un mensaje subluminal de que la niña tampoco va a querer entrar. Y la niña, como la madre, se aguanta y se aguantan horas. Y definitivamente esto a la larga va a condicionar una disfunción vesical que a la larga va a también generar problemas de infección urinaria. Tenemos un Facebook más y de ahí quiero conversar acerca de cómo hacer un estudio, qué deberíamos hacer con un niño pequeño que hace una infección urinaria en favor de prevenir una enfermedad renal. ¿Cuándo es el momento? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para evitar la progresión de una enfermedad renal mayor? Quisiera saber cuál es el daño que causa el corticoide al riñón de un niño. Mercedes Muegas, hablemos de medicamentos en general. ¿Cuál es el grado de riesgo de daño sobre el riñón en el uso de corticoides, de algunos antibióticos, antiinflamatorios, no esteroideos, Mario? Están tipificados ya los llamados medicamentos nefrotóxicos. Aquellos medicamentos cuya tienen una toxicidad directa contra el riñón. Entre ellos están los antiinflamatorios. Así es. Entre ellos el ibuprofeno y una serie de medicamentos. Como cualquier droga que se va a procesar a través del riñón va a generar un esfuerzo, entre comillas, mayor al riñón y esto a la larga puede condicionar un daño intenso. Acá el mensaje sería que la medicación debería ser indicada por el médico y supervisada por él y evitar la automedicación. O tendrías a repetir las recetas. ¿Qué hacer con un niño con infección urinaria que tiene menos de dos años y ha hecho un cuadro febril por una infección urinaria? ¿Qué tanto daño puede hacerle al riñón? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo deberíamos hacer para prevenir la progresión a una insuficiencia renal? La estrategia para evaluar un niño con infección urinaria en primer lugar va con una repregunta que tú la mencionaste muy bien hace un rato que era si la infección fue febril. En segundo lugar tendríamos que estratificar el estudio básicamente tratando de ver tres niveles de atención. El primer nivel sería si el niño es portador de alguna malformación de la vida urinaria y la ecografía renal sería la mejor estrategia. ¿Qué tan frecuente es que un niño menor de dos años tenga una infección urinaria por una malformación? ¿Qué tan prevalente es la malformación de vidas urinarias? Más del 50%. Más del 50%. Más del 50%. Algunos estudios en Gran Bretaña, por ejemplo, mencionaban de que la ecografía por ultrasonido, la 3D o 4D como se llame, podría ya predecir que ese niño podría no tener problemas, pero hay un 10% de margen de error. Entonces la ecografía sí está ya consignada como una herramienta valiosa. Necesitamos un buen ecografista que sepa ver niños también, es otro aspecto importante, para poder determinar la posibilidad de un escenario macro de una malformación. El otro nivel de valoración en un niño pequeño de infección urinaria es el estudio de los genitales externos. Tenemos que ver si los genitales tienen fimosis, si hay adherencias valandoprepuciales, si hay sinequias. Y el tercer nivel sería todos los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están lo que hemos mencionado, malos hábitos de micción, malos hábitos de higiene, no supervisión al entrenamiento. Cuando la niña o el niño empieza a pedir para misionar a la madre debe continuar la supervisión. Claro. Porque a veces piensa que ya le enseñó bien y la niña comete errores y sigue cometiendo errores y se puede estar generando problemas de infección. Estreñimiento o constipación podría ser parte de... Definitivamente el estreñimiento está demostrado como un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo, ¿no? La obesidad también, ¿no? La obesidad está ya tipificada incluso como un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Crónica, ¿no? Efectivamente. O sea, hay una serie de pasos en la cual uno debe ir tratando de estratificar en qué nivel de problemas se encuentra el niño y en qué nivel deberíamos atacar para poder controlar el problema. Mario, yo quiero comprometerte a venir a hablar sobre infecciones urinarias en niños porque tenemos que hablar acerca de lo que es el tratamiento, la prevención, la famosa profilaxis, si se da o no se da, hay cosas de estar atento. Ha sido un placer tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias. Mándale un cariño muy especial a toda la gente del Instituto Nacional de Salud del Niño. A todo el servicio. Gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Mario Encinas, nefrólogo pediátrico. Nos vamos a un corte y venimos con la última parte del programa.